¡Ah! ¡Hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado ¡Duro! Todos los miquenes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina!